Mi nombre es Lucisneros y les voy a cantar ahora una chacarera para los ojos más bellos que va dedicado para todas las mujeres de Andegala y especialmente para mi mamá. Lunita, alúmbrame con tus destellos y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, ayúdame que sueño con ellos. Apenitas los vi, ardió en mi pecho la llama de un amor que estaba durmiendo. Lo despertó el fulgor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos, ¿por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés por mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero. Y esperándote están mis brazos abiertos. Son tus ojos mujer los que amo tanto No los quisiera ver nublados de llanto Que me entristezco y hoy es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón sellar las heridas Que nos dejó a los dos tu ausencia y la mía Y para unirnos más un tierno niño Moreno como voz de miel, leche y trigo Del fruto del amor y tanto cariño Y cuando sola estés por mi recuerdo No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Bueno, quiero agradecer a usted en especial por la invitación Gracias a la Secretaría de Cultura Y bueno, para todas las mujeres que sueñan, que luchan, que todos los días tienen una batalla Que trabajan día a día por mejorar el mundo Desearle un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!